En el coliseo, mermes se frenaban, con chistes y burlas peleaban Unos eran malos, otros regulares, y el público sudaba como animales ¡Qué calor! ¡De calor! De pronto un guerrero sin mermes ni espada Un ventilador de parudo llegó a la batalla Con sus ojos y lo fresco, el calor combatía Y el público feliz lo agradecía ¡Gracias! Ventilador, ventilador, eres nuestro salvador En este infierno de memes, tu risa es un favor Con tu fuerza y sofrón, nos das la salvación Y aplaudimos tu acción, con gran ovación Y entre el público algunos sufrían Porque al cantar al carao querían Pero al final, tristemente se canceló Y la gente con el calor se reveló Y al ocultar Sospechas surgieron, de un plan malvado Chefar decía, lo del calor no fue planeado Que el agua es de cara, solo es una coincidencia Pero con fe que se acaba, es una sugerencia No se ríe, parece falso Ventilador, ventilador, eres nuestro salvador En este infierno de memes, tu risa es un favor Chefar, chefar, escucha nuestro clamor Para el próximo evento que no haga calor Vamos a caer, chefar Umba Lumpa Producciones, salsa sensual Vas a caer, chefar Umba Lumpa Producciones, salsa sensual